¡Aleluya! En el altar de Dios, el fuego está ascendido, el fuego está ascendido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido, el fuego está ascendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Quien fuera del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Quien fuera del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Quien fuera del Señor en mi corazón está Sí, sí, sí De que te toque el poder, de que te toque el poder Recíbalo, recíbalo El altar de Dios, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está asentido, el fuego está asentido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Quien fuera del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Quien fuera del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está asentido, el fuego está asentido En el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está sentido, en el altar de Dios En el altar de Dios, nadie lo podrá hallar Nadie lo podrá pagar, que fue el sueño que mi corazón está Nadie lo podrá hallar Nadie lo podrá hallar, que fue el sueño que mi corazón está estable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!